Digan lo que digan En mi nota soledad Me usa toda la piel Es mejor que cualquier idioma Sigue mucho ¿A quién me llenas? Mi cabeza de sonidos Que entienden mis sonidos Es mejor que cualquier idioma Yo no sé si el tiempo pasa de verdad Si va todo para atrás Yo no sé si tiene que ser de verdad Si vuelvo soledad Por si misma se ha nacido en él Si te veo Si me escucho ¿A quién me llenas? Mi cabeza de sonidos Que entienden mis sonidos Es mejor que cualquier idioma Yo no sé si el tiempo pasa de verdad O si va todo para atrás Y yo no sé si tiene que ser de verdad O si va todo soledad O si misma sea vacío Y yo no sé si el tiempo pasa de verdad Y yo no sé si el tiempo pasa de verdad Y yo no sé si el tiempo pasa de verdad O si va todo para atrás O si va todo para atrás Y yo no sé si te besé de verdad O si vuelvo soledad O si misma sea vacío O si misma se acercación Y yo no sé si el tiempo pasa de verdad Y yo no sé si el tiempo pasa de verdad Y yo no sé si el tiempo pasa de verdad Por si la acercas y no Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Hace bueno? ¿Vale? ¿Qué apocó, ¿eh?